Ahora sí vas a ver quién soy yo ¡Papá! ¡Me duele! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, yo me levanto porque gigante me cae! ¡Quedó mi papá! ¡Papá! ¡Yo lo quedo! ¡Mi papá! ¡Ángeles! ¿Qué se supone que estás haciendo? Pintando ¡Las paredes no son para pintar! ¡Tú no sabes cuánto me costó pintar esa pared! Papá, nomás quería hacer un dibujo lindo Última vez que te veo con esto Esas acuarelas las quiero ver en la basura ¡Sí! ¿Me entendiste? Porque si no ya sabes lo que te va a esperar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La niña! Ahora sí vas a ver quién soy yo ¡Papá! Yo te dije lo que te iba a esperar Si te encontrabas nuevamente pintando ¡No me pides, papá! Ahora sí vas a ver Las cosas se hacen para cuidar No para pintar ¡Papá! ¡Me duele! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y me esperas aquí? Voy a comprar pintura para que me pinte todas esas paredes ¡Ya, niña! ¿Qué estará pasando? Sobrino, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Mi hija ha pintado todas las paredes de la casa Ya no sé qué hacer Incluso le dice un merecido para que aprenda No, sobrino Tienes que eliminar esa forma de pensar Ese paradigma Ya no trates a tu hija de esa manera ¿O acaso no te acuerdas Cómo tu padre te trataba? Por eso fuiste una persona que fuiste creciendo Con muchas inseguridades Ella tiene que ser diferente Tú tienes la oportunidad de hacer de ella Una persona alegre, segura, confiada Que vaya por el mundo haciendo el bien Yo te invito a comprar una cartolina y lápiz de color Para que en ella puedas plasmar Todas las bellezas que podemos observar ¡Vamos! Hija, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un dibujito De ti y yo Papá, ¿vas a utilizar la faja? No, hija Ya no lo voy a hacer Eso estuvo muy mal Por eso te pido que me perdones Mira lo que traje ¡Vamos! Mira, de todos los colores Voy a dibujar un río aquí De ahora en adelante vamos a dibujar juntos Todos los días, ¿sí? Y ya no vas a rayar las paredes Te voy a comprar hojas Un infante siempre encontrará un espacio Para hacer uso de sus dotes de artista Sus cuadros serán paredes y los garabatos La forma como representa el mundo La crianza de los hijos Trae consigo diferentes etapas Para lo cual Los padres deben revestirse De paciencia y sabiduría Dejando atrás El legado nefasto Y patrones culturales Que sumergen a la familia En la tristeza y abandono Comenta y comparte este video En todas tus redes sociales Dios te bendiga